El es el pequeño patrón para la mujer El malemadre es de los años Tres de margen que hay tanto El coro de mi salón Oye, Dios, amor, vamos a bailar Adoles, papá, de 11 Adoles, papá, de 11 Adoles, papá, de 11 Ciudad Bónica Le amo concierto ¿Dónde nacimos? ¿Dónde nacimos? ¿Dónde nacimos? Desde el centro de la ciudad La ciudad azul de blanco rojo La luz verde del rojo Y aquella luz de los 13 La luz de la gente de Chitabasco Y toda la libertad Cuando presente en mi brazo Este es el poder mejorado ¿Dónde nacimos un cigarro? El neglecto. ¿Dónde nacimos? Que empecé mi alma Yo he ganadoveo lemon Y aquella luz de la muerte La luz donde oc Xingápasco Está herido de los Cypher La procurement Esperéis Winger Uallst. Wattst. Fij Wilson Esta estrella colombiana Estrella colombiana Y la tierra se le ha tirado Y todos los dominos se le hace a Poñoco ¡Amén! ¡Papando! 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 Y la tierra se le ha tirado Y la tierra se le ha tirado El rincón de las costas de Colombia La gente de Ciudad César, César Con un amigo para ella Que se lo tenía La gente, sucio que lo tenía Es el concepto La gente, sucio que lo tenía Es el concepto La gente, sucio que lo tenía Es el concepto La familia, su familia, sucio Sonido que es el ánimo Se clasó en ánimo Así es como se llama El ritmo El ritmo del pequeño panamá Hoy con la gente del corazón La gente de la tropa Que te empachuca Que te deja, bueno, se paba Hoy para Sal, tanto Sal, tanto Se llega, vaya Sal, tanto Sal, tanto Mucho tiempo Que he regresado a la playa Y la luna y tan joven Oye, como dice Sabroso, sabroso El mar tampoco es el mismo Que aquella noche cantaba La luna y el rito y el sabor Del pequeño panamá La playa que se lo tenía Si una tótica Que nuestros amores También viene Porque no quiero sentir Al luna y el rito y el sabor Al luna y el rito y el sabor En los dos Bollos Fue un ZB Cucate Los deuy Todos Son los soldados de juguete Está México Bo Ads Universitario El Universitario de los Unidos en México Todo Fruya Se abre, se abre. Bueno pues estamos en Caballeros Quierras que nos informan que vamos a hacer la estrella de reconocimiento Hoy, 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 para la Organización Manzana 3 Hoy, hoy, la presencia de la Organización Manzana 3 Para la Organización Manzana 3 La Banda de la Comisión Manzana 3